Este programa es presentado por Cabezas Peer y Fama Electrodomésticos. Hoy en Tuchés Personal visitamos la típica esquina de Parque Rodó de Palo de María y Charrúa, llena de restaurantes y de barcitos. Pero no vamos a estar aquí por los restaurantes y los bares, sino por la feria que se encuentra en este barrio el día viernes. ¿A quién le vamos a cocinar hoy? A un conductor y comunicador de las mañanas de Canal 4, el amigo Fede Paz. Vamos a comprar por aquí una calabacita, una cebolla y una pechuga de pollo. Le vamos a preparar una rica pechuga de pollo a la mostaza con un puré de calabacita. Esperamos que el amigo Fede Paz les guste nuestro plato. Como dijimos en el comienzo, al amigo Fede Paz le vamos a hacer un rico puré de calabaza. ¿Qué vamos a hacer con esta calabaza? La vamos a cocinar al horno para que se deshidrate y el puré que quede, quede muchísimo más dulce. Dentro de la familia de las cebollas tenemos la cebolla blanca, la cebolla dulce y yo soy muy fan de esta cebolla, que es la cebolla morada. Aporta mucho color. Nuestro pollito va a llevar esta cebolla morada. Programa a programa me van a ver fascinarme por el tomate cherry. Aquí puntualmente nos comentaron que este cherry viene de salto y está cosechado a mano. No va a faltar la oportunidad de que yo vuelva a hacer esto con nuestros amigos cherry. Tremendo. Todos los veranos de mi adolescencia viajé a Paraguay, puntualmente a Asunción, donde conocí este tubérculo que es primo de la papa y se llama mandioca o yuca en la zona de México. Es muy similar al gusto de la papa, es mucho más fibroso, delicioso. Les recomiendo comer mandioca. Se preguntarán qué es. Es hinojo. Cuando yo era niño esto solamente se le daba a los conejos. Puntualmente hoy en día se comen ensalada fresca, picado muy chiquitito y aquí un señor de la feria nos contó un breve secreto que es con las hojas de este hinojo las podemos llevar a una asadera con un poquitito de aceite y azúcar y hacemos unos ricos caramelos de anís o algo con gusto anisado con este mismo hinojo. Bienvenido el hinojo a nuestra dieta. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Andas bien? Estaba esperando. Pronto para cocinarte. Bienvenido. ¿Vamos a la cocina? Mirá que soy de buen comer. Te voy a partir la boca literalmente. No lo dudé porque te conozco. No lo dudé porque te conozco. Pasá por acá, mirá. Bueno, vengo por acá. Acá. ¿Esta es tu cocina? Esta es la cocina de la familia, sí. ¿Cuánto tiempo de la familia transcurre acá? Ah, buena parte del día. Buena parte del día porque además la usamos para comer, no sé, al desayuno y todo. Cuando estamos almorzando juntos la hacemos acá, bueno, ni que hablar a la cena. O sea, realmente muchas charlas de la familia o el final cuando se encuentran es aquí en este lugar. Sí, 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 sí. La cocina es como que un punto de encuentro bastante frecuente. Bueno, te la voy a usurpar durante un rato. No, no, toda tuya. Y te voy a hacer un rico almuerzo. Voy a mirar, voy a aprender y estoy a la orden para lo que pinche de cocina soy el mejor. Te he visto un bandido de Uruguay muchas veces metiendo mano y sos de los que más mete mano. Me gusta, me gusta, me gusta meter mano cuando me dejan. No sé, soy muy respetuoso. Mi pie revuelve acá, revuelvo todo, pero me encanta mirar y aprender. Pero la otra vez te vi que sí, estabas pendiente, son de vitrocerámica, vi las cosas. Estabas pendiente en correrle a una de las cocineras a veces la sartén del fuego y demás. Y además soy el único que la hace usar. Eso es lo otro que vi. El único que la hace usar. Porque la otra vez también, tú no estabas frente a la cocina y llamaron y dijeron, a ver que venga Fede un segundito que es el que entiende de esto. Sí, el único que la mandó. Y ahí apareció. Con lo cual como que el cocinero oficial quizás de ahí. Igual acá tiene fuego. Acá tenemos fuego de gas de gas. Sí, fuego, ahí este, doble corona. Pero como para qué. A mí me gusta más el fuego que... Sos como yo de la sustanza. Aparte una de las cosas que yo siempre planteo es, teniendo gas siempre se va a poder cocinar. Si tenemos algo que es eléctrico y ese día se nos porta la luz. Está bravo. Está bravo. Está bravo. Vamos a la obra, me voy a poner el delantal y vamos a cocinar. Bueno, todo pronto, me voy a poner mi disfraz, por así decirlo. Estás tirado delantal, eh. Sí. Estás tirado. Espectacular. Espectacular. Lo que la gente no sabe es, me llamo Jesús porque nací en Navidad. Mirá vos, mirá vos. El 25 de diciembre, entonces normal. Está bueno eso, siempre me pregunto. Por ejemplo, mi suegra se llama Reina, pero nací en el 6 de enero. Yo creo que coincidimos con tu suegra que no está bueno. ¿No está bueno? No, porque nadie normalmente el día de tu cumple viene y te saluda. O sea, yo me encontré con toda mi barra de amigos toda la vida y el primer saludo es un reflejo de que te digan, eh, feliz Navidad. Y vos decís, es mi cumpleaños. Sí, sí. Yo te voy a saludar ese día. ¿Sí? Ese día especialmente. Vamos todavía. Te voy a convidar con la picadita que te traje. Esto es espectacular. Te contaba, te traje este pancito. ¿Sos de comer la miga o el coquito? Tienes de comer todo. ¿En serio? Claro, obvio. Acá, este, no hay que... Mirá lo que es eso. Yo, tus paneles los conozco, eh. Ellos salen. Ya he tenido el gusto de disfrutarlo, de saborearlo. Acá lo bueno es que yo no te voy a hacer como Mirta, entonces mientras pruebes, no te voy a ir preguntando nada. No, pero esto es espectacular. Y te traje aquí para la picadita, un quesito untable, una palta, unos cherries, dos tipos de quesito, un coloño y unas brins, y un poco vamos a ir cocinando por ahí. No, vos cociná que yo me quedo acá. No, vos cociná tranquilo que no. Vos sabés que acá, en mi casa consumimos mucho tomate cherry, porque es la golosina, si es la que le prefería, de mis hijas. Bueno, yo lo nombro así siempre. O sea, vos sabés que para ellas le das a elegir entre un bombón, sobre todo a la mayor. ¿En serio? Si tienen tomate cherry, van para el tomate cherry. Ella era chiquita, todavía ahí teníamos una sola hija, ahora tenemos dos, Belén de 11 años y Paulina de 5. Cuando Belén era chiquita, Fabi y yo, mi señora y yo, de postre comíamos una golosina, viste, un alfajor o esa famosa de melengue, viste. Sí, sí, sí. Belén iba por la fruta o por tomate cherry. Sí. Yo, o sea, hoy justo en la feria, mientras compraba las cosas para ti, hablé un poco de los tomates cherry, que primero, que en la época yo era joven, quizás con la edad de tus niñas, no existía cherry. Yo no tengo noción en mi cabeza de haber nunca probado de niño. Era una excentricidad. Hoy, hoy es lo más normal. Tenés el chocolate, tenés unas cuantas variedades. Bueno, justamente eso, yo hoy encontré cherry chocolate, hoy encontré cherries amarillos. Este es espectacular, ¿eh? ¿Puedo probar uno? Puedes probar perfectamente. Esta es la parte donde generalmente, yo no sé si en la tele te pasa vos, pero es en la cebolla, ¿lloran los cocineros allá? Algunos sí. Algunos sí. Hay técnica, ¿no? Más que técnica, yo creo que hay que darle rapidito. Rapidito. Pero no me dijiste que vas a cocinar todavía. Te cuento que te voy a cocinar. Fue la picada, con esto ya alcanza, ¿eh? Con esto ya alcanza. Traje una pechuguita de pollo. Bueno, un pechicito. Que lo que voy a hacer es saltar en una sartén. Esta cebollita en aceite de oliva. Le voy a agregar unos honditos secos que traje. Un poquitito de una mermelada casera de naranja. Y mostaza antigua. Y ese va a ser nuestro plato principal. Lo que lo vamos a acompañar de un purecito de calabaza, que lo hice un poquito más temprano, al horno, a la calabaza, para que el purecito quedara bastante más sabroso en realidad de lo que quedaría si le hervimos a esa calabaza. Y esa va a ser la guarnición de nuestro plato principal. Me encanta la mostaza incorporada en las comidas. Sí, sí, sí. Me encanta. Me encanta. Voy a prender por acá tu cocina. Y te voy a hacer esto así no lloras. Estoy emocionado. Por el pan estoy emocionado. Vamos a echar un poquito de aceite de oliva. El poquito, viste, de aceite de oliva de los cocineros, siempre es un poquito mucho. Claro. No, no, claro. Es un poquito que va más allá de lo normal. Vamos con nuestras cebollitas para ahí. Las dejamos acá, cocinándose tranqui. ¿Te va mal la cebolla colorada? Puntualmente me van cualquiera de las dos. Yo en la cebolla colorada lo que más encuentro es que aparte de darnos gusto, que tiene un poquito más de gusto que la cebolla normal, le genera color. Entonces, por ejemplo, en esto que va a ser un plato con pollo y con mostaza, que todas las cosas van a estar entre el beige y el amarillo, y las lágrimas nuestras, en esto vamos a tener... No, que ya pasó, bancamos bastante bien. Bueno, voy a cortar por aquí el pollito. ¿Cómo sos con la palta? Me encanta la palta. En la casa de mis suegros hay un gran árbol de palta, enorme, le da mucha palta. Y mi suegra la prepara muy rica. Hace una crema de palta, con sardina. Como si fuera un guacamole. Claro, con su toque y me encanta, me encanta. Te voy a hacer otra pregunta porque ahora, antes de que arrancáramos, me dijiste algo que a mí me dejó bastante anonadado. Y es que fuiste chofer de un ómnibus infantil. O sea, que manejabas... Transporte escolar. Transporte escolar. Yo te miro casi todas las mañanas, un buen día de Uruguay, y te conocía como el personaje público o deportivo. No te logro imaginar en ese papel. Bueno, hemos hecho otras cosas, además del trabajo en los medios. Sí, una linda etapa. Fueron como tres o cuatro años que manejé una camioneta escolar. Y entre otras cosas, ¿no? Trabajé en un local de cobranza. O sea, ¿realmente sos una persona que nació en la televisión y que toda su carrera se desarrolló ahí? Lo que pasa es que yo no soy hijo de... No tenía un padrino que me abría la puerta de un medio y se pasaba, por ahí te van a atender. Yo me tuve que ganar mi espacio. ¿Cómo fue la puerta? ¿Cuál fue la puerta de entrada? Yo siempre quise trabajar de esto, ¿no? Llevo una época que tenía que trabajar de otra cosa, además, también. Para ayudar en casa, para tener mi propio dinero. Pero, mientras, iba estudiando el periodista, periodismo. Y empecé a golpear puertas, ¿no? Un día me escribí una historia. Yo trabajaba en un programa de radio, en Radio Imparcial, donde tenía que vender publicidad para estar en el programa y no todo lo que vendía. Hacías todo laburo. Y no todo lo que vendía quedaba para mí, además. Y yo así, por esa vía, no iba a vivir de eso. Entonces, escribí una idea para incorporar un segmento a un programa de televisión que ya estaba, ¿no? Y era explicar un poco más al detalle de deportes menores. Y golpeé puertas. Fui a Canal 5, que estaba Café Versátil, cuando la hacía Cristina Morán en aquella época. Me decían que no, que mucho el tema de deportes le interesaba. Fui a Canal 12, o la gente estaba. Le habían tomado a otro notero, deporte, no sé. Y fui a Super Spora, en Meub Producciones. Sí. Me atendieron, me recibieron, me escucharon. Y les gustó la idea, pero me dijeron que necesitaba financiarla, de vuelta, conseguir sponsors. Conseguir sponsors. Era muy difícil para alguien que no era conocido en los medios. Hoy es difícil para cualquiera, imagínate para alguien, vender para la televisión. Entonces intenté un par de propuestas ahí, que no prosperaron. Y al tiempo, ellos me llaman porque se había desvinculado el notero que tenían, si me interesaba ir a trabajar con ellos, ya como el notero del programa. Y esa fue la puerta que se abrió. De ahí me vinculé al noticiero, al canal, y hace ya 18 años que estoy ahí. Vamos a bichonear tu heladera. Sí. Es algo que le venimos contando a la gente, recorriendo las heladeras. Como es la heladera, habla bastante de la familia. Y ve una heladera como muy, muy completa. ¿Qué nos falta en la heladera de la familia de Fe de Paz? Sí o sí tienen que haber siempre. Leche. 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 Huevos. Huevos. Fruta y verdura. Fruta y verdura. Esas cuatro cosas están siempre. Claro, hablando de la familia. Después, una de las cabezas. Estas me dijiste que las preparaste tú. Estas me preparé yo. Estas me preparé yo. ¿Qué tal fue la experiencia de preparar cerveza casera? Maravilloso. Un ritual ahí, muy entretenido, muy entretenido. ¿Tuviste la paciencia suficiente para esperar a que esto estuviera pronto? Porque le contamos a la gente la cerveza. Le quedan tres días a esta, para estar pronta. Y estás ahí esperando a ese tercer día. Después veo muchas mermeladas. Mermeladas, más calorías, más calorías, más calorías. Dulce de leche. Y las tres cosas que contaste son lácteos, huevos, obviamente, y demás. Son más que nada con referencia a tus niñas. Pero, por ejemplo, cuando vos te levantás madrugada, estás por salir al canal, abrís la heladera. Fede Paz está por ir. ¿Qué alarma delante? Mi desayuno es una taza de leche. Invierno, verano, siempre así de la heladera fría. Me encanta. Y después unto alguna galleta de arroz o algo. O me hago alguna tostada con pan de semillas con mermelada. ¿Pero desayunás sí o sí todas las mañanas? Desde que me modifiqué mis hábitos, mejoré los hábitos, que me tomo un tiempito para desayunar al menos algo. Antes no desayunaba. O sea, después que le contamos a la vuelta a la gente, Fede se tomó el tema de adelgazar, de empezar a preparar, hacer deporte y demás. Desde que cambió un poco eso a hábitos más saludables, el desayuno es una comida infaltable. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo porque si no después tenía muchas horas de ayuno prolongado. Eso te mata. ¿Hay algo de lo que te prives? Hoy, después de haber conseguido estabilizar el peso y seguir con el ejercicio, no. No. O sea, la gracia está comer un poquito de todo, pero se come de todo. Claro, y con equilibrio y con responsabilidad. No es desbunde todos los días, pero tampoco es lechuguita todos los días. No, no, no. Se come bien. Se come carne. Pero más disfruto de cosas saludables. Hay ahí un recipiente con miladesas de berenjena. Aquí. Plimba. Me encantan las miladesas, pero me encantan las miladesas de berenjena. ¿Quién las prepara? Luciana. Ahí está la preparada Luciana. Un integrante de la familia. Un integrante de la familia que la conocimos hoy. Y me encantan. Me encantan y como. O sea, y sé que saludar, porque son al horno además. Y les comes con un combo. Y me encantan. Las disfruto. Felicitaciones a una heladera que le vamos a unir. Bueno, un 10 de calificación. Tremenda en la heladera de Fede. Bien heladera de Fede, bien. Bueno, pronto en nuestro pollito agradecemos a la carnicería del Cántabro, que es la que nos regala y la que nos provee de esta... Espectacular el Cántabro, claro. Vamos a agregarle el pollito acá a nuestra cebolla. Y ahí. Vos decime, si me precisás para algo, después podemos precisar unos platitos y demás, así que bien. Como te... Yo este año te vi en el teatro también. Te vi haciendo una obra de teatro puntualmente. Sí, me has subido. Exacto. Eran todos mediáticos, por decir una manera. Todos periodistas deportivos menos Pachela. Exacto, menos Pachela. Este, nada, sí, yo la paso bien. Era casi una juntada entre amigos, o así se vivía por lo menos desde el espectador. Yo, al único que conocía bien, que había trabajado junto, era Pachela. Con el resto los conocía de cruzarme, de estar en comandada, Fede, de hacer Sergio, pero no... De cruzarte con los medios solamente. Claro, no tenía un vínculo, no había trabajado con ellos. Esto es el honguido que lo pusimos hoy a hidratar. Son boletos. Le agregaste agua caliente. Le agregaste agua caliente, los hice hidratar de estos honguitos. Y van a ser un poco los que nos van a regalar la mayoría del gusto a este pochito. ¿No saben el aroma que...? Porque le agregaste vino blanco. Exacto. El aroma que desprende esto es espectacular. Después, le vamos a agregar esto. Lo va a ser lo que va a dar nuestro gustito dulce, que te lo voy a dar a probar de entrada. ¿Qué es una mermelada? Es una mermelada casera de naranja. Pará. Este es el pancito. Poneme un poquito acá. Ahí está. La mermelada la hago yo, que se hace solamente con las cáscaras y con el jugo de la naranja. Espectacular. Puntualmente, cuando me dediqué de vuelta a cocinar, trabajé un tiempo de cocinero, obviamente, y de chef ejecutivo, hasta hace unos 5 años atrás que dejé la casaca y me dediqué a hacer esto, que soy un chef a domicilio. A domicilio, sí. Y ahí lo que empecé a rescatar era como las recetas de mis abuelas. Entonces, por ejemplo, esta es una receta de mi abuela, entre otras cosas. Y más allá de que la cocina se haya modernizado y cada vez está más globalizada, yo quiero volver a aquellas recetas viejas. Sí, pero en la memoria de nosotros, en la memoria afectiva incluso, los aromas de la cocina, de la abuela, de mamá, están siempre. Están ahí totalmente siempre. Siempre. Vamos a hacer así, le vamos a poner un poquitito y como vimos que te gustó. El aso de la naranja, le sacan la parte blanca. Sí. Con las cascaritas, las cortás todas en julianas finitas y las servís en agua con el jugo de la naranja durante como unas dos horas. Cuando se pusieron blanditas, ahí le agregás X cantidad de azúcar dependiendo de la cantidad de naranjas. Cada dos kilos de naranja, unos 400 gramos de azúcar, más o menos. Y se hace como una jalea mermelada con el jugo de la naranja y con las cascaritas si queda esa mermelada. Maravilloso. La receta esta viene de Mercedes. Yo tengo una familia en Carmelo y otra familia en la ciudad de Mercedes. Mercedes tiene una rareza que muchas de sus calles están plantadas con naranjas amargas. Vos recorres calles de Mercedes, la calle de la casa de mis abuelos, eran 10, 12 cuadras de árboles de naranja. Y yo cuando me acuerdo de niño decir, esto está lleno de naranjas y mis abuelos me dijeron, son fedas, son amargas. Eran unas naranjas que son muy muy feas para comer así, pero servían, las recolectaban para hacer este tipo de mermeladas. Y de ahí viene un poco este plato. Qué bueno. Que ya se está reduciendo. Y después, lo otro que te traje es esto, que es, agarré una calabacita y la compré a la feria. Así como estaba la lavé, la metí en el horno sin hacerle ninguna otra historia y la cociné en el horno. No la abriste nada, así, así, como vino, no descarté ni las semillas, ni nada, 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 nada. Así como vino, la mandé al horno, la cociné como una hora y media dentro del horno y quedó de esta manera sin agregarle nada. Puntualmente esto es solo calabaza. Acá no hay ningún condimento, no hay nada. Yo ahora la voy a condimentar para el purecito. El gusto dulce que tiene es muchísimo mayor y no hay necesidad de limpiarla, ni de pelarla, ni nada. De esta manera, con una cuchara, arrastás la calabaza, te quedás con toda la pulpa y no desperdiciás absolutamente nada. O sea que si entera, como vino la calabaza, la montaste adentro. La mandé al horno. Después la abriste. Después la abrí, solamente para sacarla y con una cuchara saqué este purecito que tenemos acá. Claro. Voy a darme acá de revolver un toquecito. Vamos a echarle a nuestro purecito de calabaza. Un poquito de sal. Y bueno, se vino lo que nos va a dar el toque a nuestro pollito que es mostaza antigua. Mostaza antigua. Gendosos. Tres cucharadas. Tres cucharadas. Tres cucharadas. La mostaza más juega, eh. Pero bueno, ¿qué pinta tiene eso? Tremendo. Y bueno, se viene nuestro otro secretito. Te voy a afanar otra cucharada aquí. No, no, es tuyo. No te precises. Y es, hoy conversamos de esto. Que es tahini. Una pasta de sésamo que normalmente la gente la utiliza para el humo. Sí. Yo he empezado a utilizarla para otras cosas. Cuando la gente me pregunta qué gusto tiene el tahini, yo se lo comparo con un mantecol salado. ¿Verdad? Porque en realidad tiene como ese dejito que puede llegar a tener la manteca de maní, que es lo que tiene el mantecol. Nada más que no hay azúcar. Y es mucho más saboroso, obviamente. Y vamos a echarlo. El tahini va al puré. Al puré. Que va a ser lo que nos va a dar nuestro puré, un toquecito más gourmet. Sin obviamente exponer a ningún colega del medio y demás. Obviamente esto está grabado, entonces si a mí se me cayera algo acá podríamos fácilmente solucionarlo. Por ahora no ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿Suceden errores en los cocineros que están en vivo? O sea, esto se lo pregunta Jesús Espectador. ¿Un compañero? ¿Un compañero? Cocinando en Monti de Uruguay. En Monti de Uruguay la cocina es en vivo. Por lo general, y si por lo general salgo algún programa grabado, pero es en vivo. Que en vez de azúcar puso sal. Y las cucharadas de azúcar eran de sal y se terminó el plato, lo terminó la receta todo. Y después de terminar cortaron. A mí me había dicho por abajo, me equivoqué y le puse sal. Seguí. Seguí. Y después lo comieron. Lo comieron. Por ahí en ese momento caen y aparecen. Y después, mi primera experiencia cocinando en el viejo Uruguay, en el anterior, cuando hacían Leo, Adriana y Sarita. Me invitaron a cocinar. ¿Café por salsa de soja? Sí, hace muchos años de eso, pero... Platito terminado. Ya todo pronto. Ahora lo único que vamos a hacer lo vamos a emplotar, porque lo que no queremos es que el pollo se pase y que quede un cuadrado seco. A ver, Jesús. A ver. A ver. A ver. A ver. Como si fuera jugado a Masterchef, ¿qué me decís a mi plato? Con cara de francés. Pasa la prueba del sabor de Fede Paz. Es una bomba de sabor en la boca, ¿eh? Delicioso. Muchas gracias. No está crudo. No está crudo. Está delicioso. Espectacular. Gracias. Chau. 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 Bueno, me vengo con nuestro pollito. ¡Bueh! Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto, que es un pollito con hongos, con mostaza, con una mermelada casera de naranja. Y con todo tu talento. Y con todas nuestras ganas de almorzarlo ahora. ¡Qué bueno! Y nos venimos, como verás aparte, o sea, no hay gran dificultad en la cocción de un plato así. No, no, no. Hay que ponerle un poquito de tensión. Nuestro platito está ahí pronto. Y me queda la calabaza. La calabaza está tremenda. Te voy a sacar de aquí esto. Vamos a hacer un pequeño brindis. Los amigos de Cabezas Beer son bien. Completo, viene completo. Yo sé que estás preparando cerveza. No, sí, fue una única experiencia ahí con mi cuñado, que tiene una barra de tragos y se puede experimentar con esto de la cerveza artesanal, pero es un experimento nada más. Pero esto, esto está aprobado. ¿Está aprobado? Está aprobado. Te invito a un brindis. Claro. Salud. A tu salud. Gracias por esta visita. Un placer y ahora probamos. Soy bienvenido, pero cuando quieras soy bienvenido. Podemos venir a filmar muchos más programas. Claro que sí, claro que sí. Salud. Bueno, Fede. Bueno, Jesús, bienvenido a casa. Vamos a... Buen apetite. Contame a ver qué te parece el plato. A ver. A ver también. Más o menos. Y a ver el puré que no había probado. Maravilloso. ¿Te queda la cena pronta en tu casa? Admiro a la gente con tu talento y con... No, en serio. Combinar los sabores, las texturas, todo, es un arte. Y esto es obra de arte. Así que la verdad, bienvenido a casa. Gracias por sumarte a esta propuesta de tu chef personal. Y bueno, seguiremos disfrutando del plato de comida. Cómo no, cómo no. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta visita, todo el equipo. Qué rico. Llegamos al final, Fede. Te trajimos un obsequio de los amigos de Mexem, que son los que me dan a mí las camisetas. Más. Además. Más regalos para ti. En serio. Te vamos a dejar también unas cervecitas que van a quedar en la heladera para que te sigas tomando en la semana. Y bueno, el diseño de la remera te lo hice yo, te lo elegí yo en realidad. Es un diseño de ellos. Y hace alusión, ya que estás preparando cerveza, a Breaking Bad y al amigo Heisenberg. Me encanta, me encanta. La verdad, me cocinaste como de los dioses, charlamos divino. Recibirte en casa fue espectacular. Y encima, regalo. Un regalo. Gracias. Gracias, eh. Volver a comer juntos. Gracias. Y las puertas de casa para los amigos están siempre abiertas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Espectacular el regalo. Llegamos al final de otro programa de Suchez Personal. A Fede Paz le encantó nuestro pollito a la mostaza y ese puré de calabaza que estaba súper dulce y delicioso. Nos vemos el próximo miércoles por NSTV. Mi nombre es Jesús y esto es Suchez Personal. Si no es la feria que se encuentra aquí los días el... Va de vuelta. Llena de restaurantes. Pero no vamos a... Va de vuelta. Va de vuelta. Terminamos. La última. Ahí va bien. Pule. Vieja. Pule. Vieja. El avión. El avión. El avión. El avión. Dijo Tatu. Fue una presentación de Cabezas Bill y Fama Electrodomésticos.